Vuelven las emociones del microfútbol al Coliseo Lifrancisco Castellanos. Este sábado el equipo Barranca Bermeja FSC enfrentará a Real Pailitas. Bueno, ahora viene una seguidilla muy importante para nosotros en casa, de locales con nuestra gente. Vienen cuatro partidos importantes en donde esperamos ganar la mayor cantidad de partidos para estar en los primeros puestos de la tabla, que es lo que queremos para encontrar un rival más asequible en la segunda fase del torneo. El quinteto de la ciudad viene de perder el día miércoles, por lo que quieren recuperarse y obtener una victoria el fin de semana en Barranca Bermeja. Muy ordenados, fuimos muy juiciosos en la marca, cerrando muy bien los espacios, las líneas de balón, en donde ellos nos estaban haciendo daño. Y en el segundo periodo tuvimos varias llegadas, pero no fuimos efectivos. Yo creería que puntos a favor, muchas cosas positivas a pesar del resultado. Actualmente Barranca Bermeja FSC es cuarto en la tabla general de posiciones del grupo A, con seis puntos. Bueno, de antemano, aclarar y tener siempre presente que sabíamos que iba a ser un rival muy difícil. No por nada viene dos años consecutivos siendo campeón, y van a estar en su casa, en su localidad con su gente, para tratar de buscar un resultado positivo. Son tres juegos de locales lo que tendrá el equipo de Barranca Bermeja en una semana, en el Coliseo Luis Francisco Castellanos. El costo para ingresar al escenario es de 5 mil pesos por persona.